El Osmo Mobile 3 es un estabilizador para personas que quieren grabar videos un poco más profesional. Simplemente este estabilizador combinado con los avances que ha tenido la cámara en Smartphone Tech actualmente, simplemente es como tener la fluidez de una cámara cinematográfica simplemente en tu celular. Hola, soy José Miguel y esto es Tecno Pink. El Osmo Mobile 3 te va a ayudar a que tus videos salgan simplemente más fluidos y que los movimientos que tú hagas, ya sea con la mano o caminando, simplemente se disimulen por la funcionalidad que tiene este dispositivo. Simplemente tus imágenes van a salir más smooth, más fluidas y muchísimo más profesionales, créeme. También es súper importante destacar que el diseño de tres puntos de este Osmo Mobile 3 lo distinguen en el mercado, ya que te va a dar un poquito más de profesionalismo en cuanto a las fotografías y videos que realizas con él. Ese es un punto muy importante porque en el mercado hay otros que tienen otro diseño y simplemente este punto hace mucho la diferencia. El hecho de que se pueda plegar y desplegar es simplemente increíble, ya que lo puedes llevar a cualquier parte de una manera muy práctica y muy sencilla. Lo único que dependiendo de donde tú vayas va a llamar un poquito más o un poquito menos la atención. Aquí en República Dominicana, hacer un artefacto un poquito novedoso, todos como que, wow, quiero verlo, qué chulo, déjame ver, llama un poco la atención y si la gente me para en la calle cuando yo lo estoy utilizando, pero simplemente llama menos la atención que una cámara fotográfica sin duda alguna. El between o el intermedio de este estabilizador y el estabilizador de una cámara fotográfica un poco más cara, simplemente es increíble y la diferencia en precio también lo es. Es como te dije al principio, es como tener la fluidez de una cámara cinematográfica, pero simplemente con tu celular y eso es simplemente increíble. Es decir, que con las compras que haga con este estabilizador, simplemente con cualquier teléfono que tengas a lo largo del tiempo, lo vas a poder usar y vas a tener simplemente una calidad increíble. Se conecta con una aplicación llamada Mimo, que simplemente hace maravillas porque es muy didáctica y es muy simple y fácil de usar. Otro punto importante que es básicamente la cereza del pastel es el joystick, que simplemente te va a ayudar a maniobrar más fácil el estabilizador y a buscar esa toma que tienes en la cabeza y llevarla simplemente a la realidad. Te ayuda muchísimo, especialmente en tomas en interiores, ya que te puede ahorrar mucho el tema de maniobrar dentro de la casa y buscar simplemente, como te dije, esa toma perfecta que tienes en la cabeza. La versatilidad que te da ese estabilizador es simplemente increíble y es para que tu imaginación vuele y cree videos simplemente espectaculares. Tiene modos y puedes utilizarlo de manera vertical, de manera horizontal, puedes hacer un selfie y puedes hacer una grabación con tu cámara principal con la mayor fluidez que te da este dispositivo. Es simplemente mucha, créeme. También es importante destacar que tiene un modo de rastreo, que simplemente es mi favorito. Simplemente tienes que elegir la carita cuando lo pones para tirarle a otra persona o el objeto que tú quieres que rastrees y simplemente lo vas a sacar por todo el momento y por todo lugar, sin importar donde estés. Incluso ese modo de rastreo lo puedes activar con los gestos, que es una función también que es súper importante. Simplemente le haces así y automáticamente el estabilizador va a detectar tu persona. Eso gracias a un algoritmo que lo ayuda a hacer ese tipo de funciones y va a comenzar a rastrearte en todo momento y te va a seguir a donde quiera que estés y vas a sacar tomas, créeme, súper increíbles. Incluso esta modalidad de los gestos se puede aplicar para tomar fotografías automáticamente. Simplemente haces así y el teléfono va a tirar las fotografías automáticamente y es para mí increíble porque por lo regular acostumbro a tirar fotografías solo cuando me voy de viaje y en general y simplemente me hace la vida muchísimo más fácil. Y si le funciona a mí, a ti te va a funcionar muchísimo más y estoy seguro que le vas a sacar muchísimo provecho a esto porque se siente muy cool y da una sensación de libertad que de verdad es apreciable. En cuanto a su batería, no tengo ninguna queja. O sea, yo simplemente lo cargo y yo me olvido que tiene batería y lo uso y lo uso y lo uso y lo uso y no tengo el miedo de que se me vaya a descargar porque simplemente dura muchísimo. Básicamente yo lo cargo y me puede durar incluso hasta una semana si yo no soy tan heavy user utilizando el dispositivo e incluso en la cuarentena yo lo cargué al principio cuando lo compré y aún dos meses después tenía la misma batería y simplemente es una grandiosa batería y no vas a tener ningún tipo de queja al respecto ya que te va a dar toda la batería necesaria para que haga sus tomas increíbles y esto no va a ser un tema para ti. De verdad es lo que yo más aprecio de este dispositivo esa sensación de seguridad con la batería que me da de que no me voy a quedar sin batería en el momento de hacer una toma perfecta o una grabación que en verdad no quiero perder ese momento y simplemente es una sensación súper reconfortante el sentirte seguro en cuanto a la batería con este dispositivo. De verdad, DJI 100%, de verdad que sí, me encanta. Un punto importante de este dispositivo y yo creo que de la mayoría de dispositivos que se utilizan para grabación de video es la curva de aprendizaje. No es tan fácil pero tampoco es tan difícil. O sea, DJI hacer un dispositivo que es intuitivo en cuanto a su información brindada en su plataforma ya sea en la aplicación y en los intuitivos simplemente se te hace fácil el hecho de tú estudiar y aplicar. Pero toma tiempo manipular el dispositivo, aprenderlo a hacer de una manera creativa y de una manera eficaz ya que es un proceso de tú aprender a mirar en el celular, de aprender a hacer paneos correctamente, llegas en movimientos con la cámara, de aprender a estabilizarlo y buscar también cada una de las funciones que están dentro de la aplicación y dentro del dispositivo que simplemente son un mundo. Pero así de mundo que es, es un mundo de creatividad que simplemente te espera para que tú le explotes y simplemente hagas cosas increíbles. Porque de verdad vale la pena sentarte y pasar esa curva de aprendizaje que simplemente lo que te va a ayudar es a ser mejor filmmaker y de verdad vale la pena. Una vez tú lo aprendes a dominar vas a hacer cosas increíbles, no vas a perder ninguna toma y simplemente vas a hacer magia porque el dispositivo está hecho para eso. Con todos los modos que tienes, de verdad es increíble. Uno también que me encanta es el modo History ya que simplemente es una serie predeterminada de videos que tú lo vas a ir grabando conforme te vas indicando el dispositivo y el resultado final es increíble. Sin editarlo, sin tú hacer básicamente nada. Él solo hace todo el trabajo y el resultado es simplemente increíble. Si no quieres hacer mucho esfuerzo para crear contenido pues el DJI te va a ayudar simplemente en esto y vas a hacer videos asombrosos simplemente en un 2x3. Al principio se reconcerta un poco porque tú crees que tienes que hacer algo para poder usarlo cuando en verdad simplemente no. Él solo hace todo por ti. Esta es una prueba de la diferencia que hay entre grabar con el estabilizador y con mi Canon T7 que es una cámara muy bien profesional y ahí ustedes pueden ver la diferencia. No voy a decir incluso mi opinión para que tú saques la tuya. En definitiva, el DJI es para ti si eres color de contenido. También es para ti si quieres simplemente hacer videos un poco más profesional o si simplemente quieres aumentar la calidad en tus videos y creaciones. Sin embargo, el DJI no es para ti si lo quieres para hacer fotografía. No es un selfie stick. Y tampoco es para ti si no estás dispuesto a enfrentar la curva de aprendizaje que vuelvo a repetir, no es difícil. Simplemente hay que prestarle un poquito de atención y tiempo para poder hacerlo de una manera pro y profesional y que tus resultados sean simplemente brillantes. Porque de verdad lo es. Vaya la pena que tomes este punto para decir no, no lo quiero comprar porque tengo que aprenderlo porque la ventaja y el beneficio que te da aprender a usarlo simplemente es grandioso. Créeme. En definitiva, este dispositivo es increíble y para mí es uno de mis favoritos del 2020 en cuanto a compra. A pesar de todas estas situaciones, en este momento adquirir un dispositivo que de verdad le ha sumado tanta calidad a mis videos simplemente es ocasión de agradecer y de sentirme cómodo con la compra realizada. Súper recomendado. Vas a sentir que tus videos van a tener un cambio de antes y después. Este es el dispositivo que lo compras hoy y aún mañana vas a saber que va a ser mejor porque con las actualizaciones que tienes simplemente va a hacer de tu dispositivo un mejor producto a lo largo del tiempo. O mejor dicho, hasta cuando hayan actualizaciones pendientes para él. Ahora, para mí es simplemente increíble y yo sé que voy a hacer grandes cosas con él. Dime tú, ¿qué piensas en los comentarios? Suscríbete a mi canal porque tengo más contenido de tecnología solamente para ti. Dale like también si te gusta el video. Para mí es un placer tenerte por aquí. No es la Barbie, tampoco la Pantela Rosa. Es José Miguel de tu canal de TernoPink con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.